Buenas noches, se produjo finalmente el nombramiento y la juramentación de los nuevos ministros. Tenemos a José Urquizo en defensa, quien era el ministro de la producción, a Wilber Calle, que es un general en retiro, en interior, y a Gladys Tribeño, quien era viceministra de producción en el Ministerio de la Producción. Bueno, quizá el de todos estos, el nombramiento más débil sea el de José Antonio Urquizo, José Urquizo. José Urquizo es un especialista en cooperativismo, fundamentalmente. Ese es su principal expertiz. Y, bueno, también tiene un máster en docencia universitaria por la Universidad Federico Villarreal. Tiene un máster en gestión pública por una universidad española por medio de educación a distancia. Y, bueno, ha sido vicepresidente del gobierno regional de Ayacucho en el 2003. Es lo más cercano que uno podría identificar en su relación con el tema de la lucha contra el narcoterrorismo. Claro, Ayacucho, Grae, bueno, ha sido director de un instituto superior, en fin. Quizá, bueno, la única ventaja de esa designación es que Urquizo es un político, aunque es un político de no muy larga trayectoria, ¿no? Pero es miembro, fundador de Gana Perú, del Partido Nacionalista. Es un civil al frente de esta cartera, que es algo que se pedía. Ahora, su conocimiento de los temas militares está por descubrirse todavía, ¿no es cierto? Y, por otro lado, pues fue muy cuestionado, directa o indirectamente, por la ex viceministra Patricia Macluf en su carta de renuncia, en la que, en buena cuenta, dio a entender que el ministerio cedía a las presiones de intereses particulares y, particularmente, valga la redundancia, en lo que sea, los intereses o las presiones de empresas extranjeras dedicadas a la pota, a la extracción de pota, que habían logrado o estaban logrando que se cambiara un reglamento para que ellas pudieran pescar sin los requisitos necesarios y que, bueno, se estaba cediendo ante este asunto. No sabemos si el ministro Urquizo era consciente, plenamente consciente de estas presiones, en todo caso estaba permitiendo que esto ocurriese. Entonces, claro, la pregunta es, ¿es una persona lo suficientemente avispada o preparada para darse cuenta de la cantidad de presiones extrañas que puede haber en un ministerio tan complejo como el de defensa? Es una buena pregunta. Bueno, esto lo vamos a analizar ahora con Javier Velázquez Quezquén y Víctor Andrés Ponce, un poco más adelante. Wilber Calle es un general de división en retiro, ha sido viceministro, era, el viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa, o sea que ha sido promovido de viceministro en el Ministerio de Defensa al Ministro del Interior. Y aquí tenemos el tema o el problema de un militar o un exmilitar, claro, ha sido militar, manejando el Ministerio del Interior, el Ministerio manejando la policía en buena cuenta, y sabemos que las relaciones entre los militares y los policías no necesariamente han sido buenas en el pasado. Es una incógnita, en todo caso no lo conocemos, habría que saber cómo es que se va a comportar. Gladys Tribeño en producción parece ser una buena decisión, ella tiene prestigio, es una persona relativamente conocida, muy vinculada al tema de la promoción de la pequeña y mediana empresa, de las MIPES, porque ella fundó hace siete años Pro Expansión, que es una consultora que se dedica a esos temas. Además conoce el sector público, conoce el sector privado, ha estado en el BID, ha estado en el MEF, en el DECOPI, en fin, una persona con experiencia. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Javier Velázquez Quezquén y Víctor Andrés Ponce, y luego vamos a tener una entrevista que hemos grabado en la mañana con el ministro de Economía de Chile, Pablo Longueira, que ha venido a este simposio internacional del oro que se está desarrollando hoy, mañana y pasado, en el Hotel Westin. Regresamos. 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 Gracias.